En este video nos gustaría explicar la definición de Kobe Beef y ser lo más claros posibles para evitar que se confunda con otro tipo de información. Una de las preguntas más recurrentes que nos hacen al dar asesorías es saber cuál es la diferencia entre Wayu y Kobe Beef. La carne de Kobe Beef es una doble marca de Wayu negro japonés. Para entender lo anterior es importante que se sepa que existen más de 200 marcas de Wayu en Japón. La carne Kobe Beef es una de ellas. Primero explicaremos la diferencia entre Tajima Ushi y Tajima Beef para así poder comprender qué es Kobe Beef. Tajima Ushi es una marca japonesa de Wayu negro japonés que nace y se crea en la prefectura de Hyogo. El origen del nombre Tajima viene del norte de la prefectura de Hyogo. La res se alimenta en una granja registrada en la asociación de Kobe Beef. Incluso los padres tienen que ser negro japonés y el macho debe de contar con un pedigrí que lo avale dentro de la prefectura de Hyogo. Tajima Ushi. Esto es cuando el ganado se encuentra vivo y cumple con las condiciones mencionadas. Tajima Beef es cuando se sacrifica al Tajima Ushi y el puntaje de calificación está entre A o B y su rango de edad del animal está entre los 28 hasta los 60 meses. Para ser denominado Kobe Beef se deben de cumplir con las siguientes cinco especificaciones. Primero, el Wayu debe de ser Tajima Beef. Segundo, el BMS debe de estar por arriba de 6. Tercero, el peso del canal debe de estar entre 270 kilos a 499.9 kilos en el caso de las hembras y 300 a 499.9 kilos en el caso de los machos. Cuarto, el puntaje de clasificación debe de ser A4, A5, B4 o B5. Quinto, el macho tuvo que ser un animal castrado y la hembra nunca tuvo que haber dado a luz. Incluso cuando un Tajima Beef cumple con todas las condiciones de Kobe Beef, el productor puede elegir entre mantener el nombre de Tajima Beef o ser aprobado por la asociación de Kobe. La mayoría de los productores eligen Kobe Beef por el valor de la marca y del producto en el mercado. La famosa estatua de bronce con lo que algunos restaurantes cuentan es el reconocimiento que acredita que se forma parte de la asociación de Kobe Beef. La carne Kobe Beef cuenta con regulaciones muy especiales que van desde el productor, el distribuidor, incluso el restaurante. Todos ellos deben de ser miembros de la asociación de Kobe Beef. Muchas gracias por ver nuestro video. Espero que esta información aclare tus dudas respecto a lo que es Wagyu. Si deseas obtener más información, por favor da clic a continuación y podrás obtener completamente gratis nuestro informe de Wagyu con entrevistas a profesionales de Wagyu. O si lo prefieres, puedes entrar a www.wagyutesorodejapon.com donde podrás encontrar mayor información.